Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 32, carretera El Crucero hacia San Rafael del Sur, donde estuvo involucrado un camión repartidor de productos varios, quien presentó desperfectos mecánicos. Estuve allá en el cruce que estaba el crucero, pues para hacer mi necesidad y todo, inicié viaje de nuevo. Venía una motocicleta adelante, pero sin saber, era un oficial. Entonces, al iniciar la curva, que se encuentra allá más arriba, como unos 50 metros de una cuadra, bombeo, pues quiero detenerme y todo, y sentí que el pegar se me fue de un solo hasta abajo. Según declaraciones del conductor, su instinto fue orillarse e impactar contra los muros de tierra que rodean esta peligrosa carretera. Entonces, activo el freno de mano, nada, nada, nada. Entonces, lo único que hice fue esquivar al motociclista porque venía cargado y no podía parar el vehículo. Entonces, lo que hice fue aventajar y me paredoneé. Gracias a la pericia del conductor, afortunadamente nadie resultó lesionado. Solo hubo daños materiales. Cuando nosotros íbamos dando la vuelta ahí, vi que iba a trepar en una camioneta y detrás venía otro. Entonces, le digo, paredonearlo y lo que no lo hemos ido fue el de nivel de la tierra, que se haya estado estable como los demás. Prácticamente lo hubiera encarrilado de nuevo, pero ya es. Gracias a Dios, pues, solo fue los daños económicos y prácticamente el vehículo. El llamado siempre es para los conductores de vehículos a conducir con precaución y a revisar sus automotores antes de emprender cualquier viaje y así evitar accidentes de tránsito. Con cámara de Justin Morales para Crónica TN8, Lisbania Sánchez.